Nosotros vamos a la primera nota de esta noche. Ayer te dábamos un adelanto de la charla que tuvo Mario con el concejal Rubén Meso, donde hizo un balance de la gestión de estos primeros meses y proyectó el resto de este 2016. Estamos a metros de la ruta 65, concejal PJ Rubén Meso, el espacio que SG Noticias le da a cada concejal. Se ha terminado Rubén la primera etapa del año, ¿cuál ha sido lo más importante? Sé que el bloque de concejales PJ, que es mayoría en el consejo, le le ha dado la gobernabilidad a Gastón Marconcini en estos meses. Sí, sí, más allá de nuestra clara posición opositora a este gobierno municipal, tratamos de brindar las herramientas para que realmente pueda gobernar. Así al principio de la gestión, en sesiones extraordinarias, le hemos aprobado para obtener recursos para poder salir de donde se encontraba el municipio en ese momento y arrancar el nuevo periodo de gestión. Así que le hemos aprobado varias iniciativas que tienen que ver fundamentalmente con la generación de recursos. También hemos acompañado las obras menores, en el cual el municipio está arreglando todo lo que es el pavimento de hormigón, era una prioridad que había en la ciudad. Bueno, también hemos acompañado para este financiamiento. Y bueno, también nos hemos opuesto al aumento de la tasa de un 100% como pretendía el Ejecutivo. Y bueno, nosotros planteábamos y terminó saliendo en un 33% lo que nos parecía acorde a lo que estaba viviendo el país. Bueno, y hoy está demostrado el excesivo aumento en todas las tarifas, lo que hubiese significado también un gran aumento en la tarifa o en la tasa municipal. Así que bueno, ahí tuvimos diferencia con el Ejecutivo, pero bueno, las pudimos saldar y pudimos darle algunos recursos más para la gobernabilidad, como vos decís. Y bueno, después planteando nuestras inquietudes, nuestras cosas que por ahí no compartimos, o cosas que todos veíamos en la anterior gestión que había que cambiar, y que por ahí no vemos hoy que se estén cambiando, ¿no? Digo, cuando vos da gobernabilidad a un Ejecutivo, indirectamente también le das una bonita presión para decir, yo te acompaño, yo te lo apruebo, pero muchachos, manos a la obra. Sí, el Ejecutivo está en presión permanente, digamos, porque todos los días tiene que resolver un problema, y bueno, también es el ejercicio de la democracia, de sentarse con todos los sectores, de dialogar, de buscar los consensos, y buscar, como yo lo dije en la campaña, y lo decimos siempre, nadie tiene la verdad absoluta de todo, y cuanto más opinemos, cuanta más voces escuchemos, los problemas se van a resolver más fácil y de la mejor manera, y al menor costo también, digamos. Entonces, me parece que la clave es la participación de la gente, de los partidos, de las instituciones en el gobierno municipal, una de las cosas que nosotros planteamos en la campaña, y que hoy no veo que se esté dando, digamos, la participación masiva de la gente, que se la consulte, que lo charle, nosotros queríamos que se conforme el Consejo Consultivo del Plan Estratégico, retomar aquello que se había hecho del Plan Estratégico, y empezar a mejorarlo y actualizarlo para la ciudad, digamos, donde participemos los vecinos, las instituciones, los concejales, todo, tratando de aportar nuestras ideas para mejorar y para poder concretar las cosas que la ciudad necesita. No se ha podido aprobar el presupuesto 2016, estamos ya ingresando a la segunda etapa del año, ya comienza a hablarse del presupuesto 2017. Y sí, nosotros, el Ejecutivo apenas asumió, nos envió un proyecto de un presupuesto, lo analizamos muy rápidamente, teníamos algunas diferencias, quedaron en que iba a enviar nuevamente un presupuesto y no lo enviaron más, digamos. Se aprobó la tributaria, que era el aumento de tasa, pero no se aprobó el presupuesto. Y ahora ya estamos en octubre, ya es el plazo para presentar el presupuesto 2017. Así que, bueno, es un tema que nos interesa y que hay que discutir, porque el presupuesto es el que fija las políticas del municipio, digamos. Y bueno, nosotros también estamos preocupados y hemos pedido informes respecto a que no tenemos información sobre el organigrama municipal, digamos. Quiénes son los funcionarios, qué función cumplen, qué tareas tienen asignadas, no lo sabemos. Tampoco tenemos información de los balances, el último balance que nos llegó es del mes de febrero, digamos, del municipio. Entonces, sabemos que los ingresos han aumentado, porque la coparticipación también ha aumentado la provincial y la nacional, entonces el municipio tiene más recursos. Pero bueno, también necesitamos ver esto para saber en dónde se está invirtiendo esa plata que aportamos los angenerinos y que aporta la nación y la provincia para el funcionamiento del municipio, digamos. Entonces, me parece que esto hace también con la transparencia, con el acceso a la información que necesitamos todos los ciudadanos.